Música Me llamo Albert Boqueto y soy el director de Pucas Surf Escola Barcelona. Pucas Surf Escola Barcelona es una escuela de surf que está instalada dentro del Club Natación Barcelona. Pucas nace hace muchos años, sobre los 60-70 y se empieza haciendo tablas con manufactura por parte de Íñigo Leta Mendía, que es el cofundador de la marca. Hace 30 años se decidió empezar a enseñar este deporte en País Vasco, hasta ahora que este año justo cumple los 30 y hemos abierto en Barcelona. Mucha gente nos dice que en Barcelona no hay oleaje suficiente como ahora para practicar este deporte. Nosotros siempre defendemos que sí, hay olas, hay olas de calidad, hay más de 130 días al año de surf. La época de olas aquí empezaría sobre ahora septiembre y ya sería todo el invierno, el otoño, invierno y primavera. La mejor zona de Barcelona verdaderamente es la Barceloneta, sale una ola muy potente, una ola divertida, hueca, que sería como un poco de pared y nosotros la disfrutamos mucho. En la escuela ofrecemos tres tipos de modalidad de surfing, que sería el surf tradicional. Por otro lado también ofrecemos el stand-up paddle, que sería paddle surf, ir de pie en una tabla de un tamaño un poco mayor, con un remo y con ello conseguir un impulso. Y por último ofrecemos una modalidad que en Barcelona es alucinante, les encanta a todo el mundo, que sería el ocean pilates. Sería practicar pilates encima de una tabla de stand-up paddle. También este año lo que hemos introducido sería el surf adaptado. La persona que lo practica con cualquier tipo de minusvalía, normalmente física, una persona que no ha podido andar, nosotros le damos la oportunidad de deslizarse por una ola con una tabla especial que hemos fabricado. Para los adultos que me vienen con la frase esta de, no, es que igual es tarde para empezar, tal, siempre les cuento que en País Vasco hemos tenido en verano a gente de 60 y muchos, 70 años y tenemos fotos de hecho con ellos surfeando y la cara que ponen también de felicidad es impagable. Entonces nunca es tarde. Soy de Barcelona, de toda la vida, empecé a hacer surf hace ahora seis años. Bueno, empecé a hacer surf porque fui a estudiar inglés al extranjero, estaba en el paraíso del surf, que era Hawái, y desde allí pues que no he podido parar. Yo creo que al final la vida me habría aportado esta experiencia y lo que te marca no es un día en concreto, igual sí que hay una ola en concreto que te ha marcado mucho y todo, pero el día a día sobre una tabla y dedicándote a esto, realmente eso es lo que te marca cada día. ¡Gracias!